Originalmente presentado dentro del presupuesto participativo es un proyecto en general de reciclado de todo el residuo urbano. Es un proyecto muy amplio donde obviamente uno tiene distintos elementos para trabajar en el reciclado, desde el papel, el plástico, separar material orgánico, es decir, bastante complejo. Cuando se nos invita a participar en el proyecto, un poco la idea dentro de la Secretaría de Modernización era determinar hasta qué punto uno podía trabajar en un proyecto tan amplio y se comenzó a discutir un poco también con los intendentes, de alguna manera tratando de llegar, y que fue lo que en definitiva se termina acordando, trabajar concretamente en el tema de plásticos, considerando que era uno de los elementos consistentes de los residuos que podría estar dando incluso mayores posibilidades, pensando en que mucho del material se compacta y eventualmente se vende a otras empresas que son acopiadoras en Córdoba o en Buenos Aires, y que eventualmente podría ser importante para incorporar dentro de un proceso, digamos, de generación de otro tipo de producto que eventualmente dé la posibilidad de un mayor valor agregado y por supuesto la posibilidad de generación de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el rol de la universidad? Nosotros concretamente, el trabajo es de alguna manera trabajar en lo que es el asesoramiento y el estudio del impacto ambiental concretamente, un estudio también de costos en las distintas etapas y en el proceso de, digamos, de reelaboración de este producto o lo que se obtenga, y también analizar y trabajar eventualmente en algún prototipo, ¿no es cierto? para la posibilidad de ser aplicado después en el proceso concreto del procesamiento del plástico. De todas maneras, bueno, hay empresarios locales que ya tienen antecedentes y están trabajando en la industria del plástico, que eventualmente se podría estar también trabajando con ellos para evaluar algún tipo de proceso que pueda ser beneficioso y trabajar un prototipo concreto que de alguna manera satisfaga lo que está pretendiendo también el municipio y que pueda ser aplicado ya sea a la cooperativa, para uso de la cooperativa o de los grupos de familias que puedan estar participando en este sistema concreto de recolección.